Hola, bienvenidos a una nueva aventura. Seguimos en nuestra ruta gastronómica aquí en Puerto Rico y en esta ocasión nos vinimos para el pueblo de Yaucoa, para la montaña, a un lugar que es muy pequeñito pero con una vista espectacular y muy buena comida. Se llama la casita de Roldi. Así que vamos para allá y les voy a mostrar todo lo que tienen aquí. Este es el área del estacionamiento. No es tan amplio. Yo les recomiendo que vengan tempranito para que entonces no vengan en el horario donde hay más congestión y puedan encontrar un buen estacionamiento. Aquí tienen unos banquitos para el área de espera y miren qué vista más espectacular aquí. Se ve hasta Vieques. Y aquí ya es el lugar. Miren, es pequeñito pero miren qué bonito. Este es el área de la barra. Y este es el área del comedor donde te sirven. Ve que no es muy grande. Y este es el área de los baños. Miren qué cantidad de matas de plátanos hay aquí. Me imagino que de aquí es que cogen los plátanos para hacer los mofongos y tostones y todo lo que tenga que ver con plátanos. Bueno, estamos esperando más familiares y en lo que llegan pues vamos aquí a pedir una cervecita, un juguito de china para mi mamá. Vamos a ver qué cervezas tienen. ¿Qué cervezas tienen? Un juguito de corona. Ah, pues una coronita. Bueno, aquí tenemos nuestra cervecita, mira, para la espera. Así que salud. Bueno, mira, aquí me encuentro con Roldi, que es el dueño del kiosco aquí en Yomcoa y le quiero hacer una preguntita. Roldi, ¿hace cuánto tiempo usted tiene el negocio? Bueno, llevamos aproximadamente 11 años aquí. ¿11 años aquí? Con las tormentas que hemos tenido. Ah, ok. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? ¿Qué es lo más que le pide la gente? El plato principal era guanime con bacalao, pero ahora mismo se mueve mucho la pechuga, la mantequilla. Ah, pues mira. Pero ahí sí, están los dos platos. El guanime todavía no sirven. Ah, ok. ¿Y cuál es el horario? ¿Qué días los pueden visitar? El horario abrimos de viernes a domingo desde las 12 del mediodía hasta las 7 y media la comida. La barra hasta las 10 de la noche. Ah, pues miren para allá. Así que si quieren venir a darse sus cervecitas nada más o sus traguitos, ya saben que hasta las 10 de la noche los fines de semana. Seguro. Así que muchas gracias, don Roddy, por esas palapitas. Ok, vamos a seguir. Ya me invito, estamos todavía esperando personas para que lleguen, para ver qué vamos a comer aquí. Llegaron nuestras arepitas que pedimos, lo que esperábamos la gente, pero ya estamos todos, así que vamos a entrarle como pirañas aquí. Voy a probar la arepa de coco de aquí. A mí me encanta. Y miren qué grandecita. Y ya nada más de hacerle así, huele a coco. Mmm. Está bien dulcecita. Gracias. Súper rica. Mami, esa arepa de coco, ¿está buena? Está rica, dulce, con el pan. Mira, aquí tenemos el menú. Tienen aperitivos, tostones rellenos, mozzarella stick. Tenemos especialidades, carne frita, alitas fritas, que eso es lo que yo creo que me voy a pedir. Churrasco, pechuga a la plancha, que fue la que nos dijo Roldi, que la piden bastante. Tienen salmón, tienen chillo al ajillo, hamburgers, guanimes con bacalao, miren. Y tienen mofongos rellenos de pulpos, camarones, mixtas, pollo, churrasco, ensalada de marisco. Y los acompañantes, miren, arroz blanco, arroz mamposteado, habichuelas, y bebidas frappé y postre, mira, flan de queso. Bueno, yo me voy a pedir unas alitas fritas, porque ya me comí las arepas, y con tostones. Así que vamos a ver qué tal la comida aquí. Aquí llegaron mis alitas con tostones. Estoy esperando por la salsita de blue cheese, para meterle mano. Y aquí, mira, esta es la pechuga al ajillo, con tostones de Ricardo. Mira, mi sobrina pidió unos chicharrones de mero con mofongos. Voy a ir mostrando lo que pedimos todos. Ellos no quieren salir en cámara, pero yo voy a mostrar la comida. Aquí tenemos, mira, pechuga a la mantequilla, que fue lo que nos dijo Roldi, que era lo más que pedían aquí, con mofongos. Ese es para mi mamá. Aquí tenemos un rack de costillas. Miren qué rico se ve eso, Dios mío. Vamos a ver si sabe así de rico. Vamos ahora a probar, mira, aquí ya tengo mi mayo ketchup para los tostones que no pueden faltar. Para las alitas, escogí blue cheese. Así que vamos a probar las alitas. Están bien crunchy, bien crunchy, bien ricas. Están bien, bien buenos. Vamos a probar ahora los tostones con mayo ketchup. Los tostones de verdad que me encantan. Porque a mí me gustan finitos, miren. No me gustan gruesos, así que ha probado los tostones con alitas. Después voy a pedir la opinión de los demás platos a ver qué me dicen si está bueno o no está bueno. Buen provecho para nosotros. Esto es lo último que me queda del plato. Es el último tostón y les tengo que decir que de los mejores tostones que yo me he comido aquí en Puerto Rico. Así que si vienen aquí a este lugar, no dejen de pedirlo. Por lo menos aunque sea de aperitivo. Súper, súper recomendado y súper rico. Tostadito, finito, tienen sabor. Rico, rico, rico. Y así quedó mi plato. Miren, huesitos nada más. Bueno, ya aquí tengo, mira, la dolorosa, como decía mi papá. El pique, la cuenta. La pechuga, la plancha, la mantequilla y el ajillo que lo pidió mi esposo son 16 dólares. Con el acompañante. Las alitas con tostones que yo me comí, 14 dólares. Y mi sobrina pidió unos chicharrones de mero con mofongo. Esos son 16 dólares también. Y unas costillas que pidió mi tío con su acompañante, 24 dólares. Así que ya más o menos tienen una idea de cuánto es lo que se podrían gastar aquí en este lugar. Y desde esta vista tan hermosa me despido de este video. Pero sin antes decirle que todo estuvo exquisito. Las costillas me dijeron que estaba bien blanditita. El mofongo también. El filete de mero. Las pechugas. Y mis tostones, pues ya ustedes saben mi opinión. Así que el sitio 100% recomendado aquí en Yapcoa. La casita de Roldi. Así que nos vemos en la próxima. Si te gustó el video, regálame un like. Suscríbete al canal. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que vamos a estar visitando aquí en Puerto Rico. Hasta la próxima.